Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidos hoy a un videito más de Blackclore Mobile Bienvenidos en este caso a un vídeo muy importante en el cual os voy a comentar que dentro de nada viene un evento muy top en el cual debéis gastar vuestra estamina Y ojo, no me estoy refiriendo a que venga un evento como el de verano o que venga un evento de ese estilo en el que pongáis vuestra estamina y que consigáis algo importante, no Es que vamos a tener durante bastantes días el coste de estamina reducido a la mitad en cualquiera de los farmeos que estemos haciendo Y esto es una maravilla Para saber esto lo único que tenemos que hacer es irnos directamente a lo que sería el megáfono Ya sabéis que por aquí tenemos prácticamente todas las novedades Siempre y cuando las vayan poniendo De hecho, no sé si en el juego en español No lo sé No sé si en el juego en español habrán puesto esta noticia Porque normalmente, pues bueno, dejan bastante que desear a la hora de traducir la información y postearla Pero bueno, tenemos aquí un nuevo bufo de evento, un nuevo bufo de básicamente para nuestras cuentas Que va a durar bastante tiempo, desde el día 29 de enero hasta como estáis viendo por aquí el 12 de febrero En el cual durante ciertos días vamos a tener distintos bufos activos Como estáis viendo por aquí, por ejemplo, el primer día del día 29 al día 30 vamos a tener un descuento de estamina del 50% Está súper, súper rico y esto es algo de las cosas que más tenéis que aprovechar Porque ya sabéis que la estamina aún sigue siendo bastante escasa Sí que es cierto que bueno, se pueden seguir farmeando bastantes cositas con el tema del evento del dado y demás Yo por ejemplo ahora mismo tengo bastantes cajas Pero sí que es cierto que bueno, si quisiera realmente podría gastarlas Y me vendría bastante bien gastarlas de hecho Pero bueno, ya tenemos un momento en el que gastarlas, ¿no? A partir del día 29 de este mes Aparte de eso también tendríamos un bufo de Yule Collected Que es básicamente un bufo en el cual vamos a conseguir más dinero Que esto es algo que no se aprovecha tanto porque no hay ninguna stage Lo he explicado muchísimas veces Como tal en la que farmear dinero per se O sea, sí, hay stages en las que se farmea dinero Creo que en la que más dinero se consigue es en la de las potis de experiencia Pero como tal no hay ninguna stage que dé muchísimo dinero Con lo cual tampoco es algo que sea especialmente relevante, ¿no? Pasaríamos al día 31 de enero En el cual tendríamos un bufo de experiencia de los magos conseguido a un 50% No sé, ojo, no sé Si esto contará también las potis Doy por hecho que sí Es decir, si le das potis a un personaje sube más rápido Así que esperad a esos días para subir a vuestros personajes Que lo vais a agradecer muchísimo Porque ya sabéis que básicamente Subir a un mago cuesta una barbaridad de pociones Con lo cual, si realmente se puede y cuenta el hecho de utilizar las pociones Para este 50% de experiencia Que doy por hecho que sí Por como lo explican aquí Pues aprovechadlo en ese momento Que es cuando más vais a aprovecharlo No sé, un 50% Es una barbaridad 1 de febrero Volvemos a tener ese 50% de reducción de estamina Y también un 50% de experiencia incrementada de los magos Y os digo esto de que no sé si cuentan las potis Porque podría ser que solo contase en combate Pero yo imagino que contara también las potis Porque en JP ya hubo un buffo de este estilo Y sí que contaban las potis 2 de febrero De nuevo reducción de estamina Maravilloso Evidentemente donde vamos a tener que farmear Es en estos días En los días que tengan reducción de estamina Si por ejemplo vais al 4 de febrero Que pone bond collected Pues ahí no farméis Por mucho que haya No, pero es que me interesa farmear bond No lo hagas No merece la pena O sea, literalmente no merece la pena Por lo menos bajo mi punto de vista Utilizad los días de reducción de estamina Vaya Día 3 de febrero Reducción de estamina del 50% Y más bond Día 4 de febrero Solo bond Así que ahí no hacemos absolutamente nada Del día 5 al día 8 Que aquí no tenemos ningún tipo de reducción A pesar de que son 3 días Tristemente Sería bastante rico de aprovechar Tenemos más experiencia en batalla conseguida Así que imagino Esto ya Imagino que podríamos confirmar Que con lo otro se refiere A que sí que podremos dar De pociones de experiencia A nuestros magos Para conseguir el doble Bueno, doble de experiencia No, sino un 50% más Así que maravilloso Y también conseguiríamos Más Yul Más dinero El día 9 de febrero Solo conseguiríamos Más dinero Del día 10 al 12 Tendríamos reducción de estamina La mitad Más experiencia conseguida Los magos Y también más Yul Más dinero Y finalmente Del día 14 al día 15 Conseguiríamos más bond Un 30% En nuestras stages Este evento es maravilloso Y evidentemente Es un evento En el cual os tenéis que gastar Todas vuestras cacitas ¿Lo echaremos en falta más adelante? Es bastante probable Pero al final Es algo que hay que aprovechar De aquí podemos sacar Muchísimo Pero que muchísimo profit Podemos empezar a sacar Mucho equipamiento Podemos aprovechar Para básicamente sacarnos Los talentos principales De todos nuestros personajes Que estemos utilizando Y de los personajes Que vayamos a sacar En un futuro Y por supuesto Os recomiendo Que lo hagáis Y más allá de eso La otra noticia Que está ya posteada En las noticias Valga la redundancia Es que ya tenemos Anunciado El banner De Langris y Yuno Que empezará Este día 25 Este día 25 A las 4 de la mañana Hasta el día 8 De febrero Aparecerán El banner De Langris Y el banner de Yuno Porque imagino Que estarán por separado Tal y como Se dice por aquí ¿No? Sí ¿No? Porque aquí Exactamente Vamos a tener Dos banners Al igual que hemos tenido Con Cajón y Kiato Por ejemplo Y tendremos básicamente Dos banners De estos personajes Mi recomendación No tiréis Muy importante No tirad También aparte Estará el típico Step Up banner Donde se podrá conseguir A Langris Pero mi recomendación Es sencillamente Que no tiréis ¿Vale? No tiréis en este tipo De banners Ya sabéis que estos personajes Se van a pasar al permanente En cuanto terminen Básicamente Y por ello No merece la pena Y más teniendo en cuenta Que son personajes Que están interesantes Sobre todo el Yuno Por lo menos a mí me parece Buenísimo Yuno Ya lo vimos el otro día En uno de los vídeos Del canal Vaya Pero al fin y al cabo Son personajes Que se van a ir al perma Y que te pueden salir En cualquier situación Como por ejemplo Tirando a Blackasta Cuando llegue Así que dicho eso Pues bueno Yo no os recomiendo Que tiréis Aparte quería comentar Otra cosa Ah sí 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 Vale Como este banner No es para nada interesante Y ya sabéis que A mí sí que es cierto Que me gusta tirar Un poquito a todos los banners Y que ojo Si suena la flauta Pues sería maravilloso He planteado O he planeado Hacer el segundo Si te ríes Pierdes del canal Me diréis Cafesín ¿Cómo que el segundo? Y el primero Sí, no lo he subido Lo tengo que subir Eventualmente Si es que algún día Lo subo Pero aún no lo he subido Supongo que Supongo que lo acabaré subiendo Pero fue un desastre En este si te ríes Pierdes Me gustaría que Pues bueno Como siempre Aportaseis vuestros memes Al canal Y lo tenéis en el Discord Que lo tenéis abajo En la descripción Me gustaría hacerlo Con este tipo de banners Porque ya sabéis Que son banners En los que no merece la pena Tirar Y por ello Si te ríes Pierdes Pues es Tiene más sentido Porque si sumoneas Pues no merece la pena Si aún si te ríes Pierdes En el banner de Blacasta Pues no tiene ninguna gracia Porque al final Todo el mundo Quiere tirar a Blacasta Ya sea por dupes Ya sea por la carta Ya sea por lo que sea Así que Yo por lo menos Prefiero hacerlo En este tipo de banners Con lo cual Os recomiendo Que os paséis por el Discord Que lo tenéis ahí abajo En la descripción Y que si me queréis Pasar memes Por el apartado De si te ríes Pues los utilizaremos Para grabar este videíto Y para ver si podemos Hacer algo divertido Los memes Que sean de cualquier cosa Me da igual No tienen por qué ser Relacionados con el canal Siempre y cuando No sea humor machista Que no creo que sea algo Que sea oportuno Para hacer en un directo Ni nada por el estilo Y que no creo que tenga gracia Y básicamente Cualquier tipo de humor Es aceptado De hecho el humor negro Me gusta bastante Con lo cual Si queréis aportar Lo tenéis ahí abajo En la descripción Y nada más gente Espero que os haya gustado El videíto Y espero que os haya servido Aprovecho también Para decir que las guild wars Empiezan dentro de Muy poquitos días Si no recuerdo mal El día 28 Así que también Pues aprovechad Estos días Del día 29 y 30 Y tal Y esas reducciones de estamina Para pues ayudar Lo máximo posible A vuestras guilds Vale gente Ya sabéis que las guild wars No es que te den Muchísimas recompensas Pero vienen bien Porque al final Son recompensas pasivas Que simplemente vas a conseguir Por jugar Y bueno No cuesta nada Ayudar a nuestro grupo De colegas A pushear lo máximo posible En las guild wars Nada más Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Si ha sido así No olvidéis darle un pedazo de like Suscríbete al canal Para más contenido Black Cloud Mobile Y aprovechar este buffo de estamina Avisaré el día que salgo Vale No os preocupéis Avisaré Chao 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 ¡Suscríbete al canal!